Música Mi nombre es María Belén de Itama Pakazook. Yo vivo aquí en la vereda de Chaine, municipio de Saracá, con mi esposo y tengo cinco hijos. Aquí comíamos antes bastante papa, papa, arroz, pasta, solo harinas. Fuimos al médico y allá nos dijeron, pues no comer tantas harinas, no comer tantas papas, sino comer verduras, frutas. Bueno, Sembrando Salud es un estudio que nace gracias a una necesidad sentida que encontramos de la malnutrición y cómo se están alimentando los colombianos. Al principio solo íbamos a recolectar datos, pero los datos nos arrojaron otras necesidades. Música Hicieron propaganda del pueblo, vinieron, nos hicieron reuniones y nos enseñaron cómo se sembraba la lechuga, la selga, todas las verduras. Y las sembramos en la escuela para los niños y después en las casas cada una teníamos nuestra huerta. El reto es que desde su casa, la esposa, el esposo, sus hijos, sus nietos comiencen a consumir productos más saludables. ¿Cuáles son esos productos más saludables? Los vegetales, las frutas. Entonces nosotros invitamos a una chef. La chef les enseñó a ellos a hacer tortas de todo tipo de vegetales, vinagretas. Desde el día que gestamos un proyecto no lo imaginamos en otros territorios, pero es súper importante entender el territorio. ¿Quién más para no darnos esas enseñanzas que las mismas comunidades que viven acá? Música Antes era papa, papa y papa. Hoy en día ya comemos bastante verdura. Yo le agradezco a Sembrando Salud que nos enseñaron a cultivar. Ya no los comemos como comíamos antes, una sola cosa, sino ya de diferente manera. Ya a los niños les gusta más y a todo mi esposo, a toda mi familia les gusta mucho. Música Música